Solana de Televisión, nos encontramos en el Estadio Belisario Aponte de Maracaibo. El día de hoy, el despacho de Educación realiza un acto bastante importante. Como pueden observar en sus imágenes, está repleto de educadores que el día de hoy reciben la titularidad de sus cargos. Para ello, vamos a conversar con la Ministra del Poder Popular para la Educación Básica, Jennifer Hill. Ministra, coméntenos este importante acto que sería un acto de justicia social de reivindicación para todo el personal docente de la zona educativa del Estado Zulia. Sí, nos encontramos el día de hoy, pues, acá, otorgando la titularidad a 4.292 docentes del Estado Zulia, este deuda que teníamos desde el punto de vista social, y bueno, nos encontramos hoy precisamente reivindicando al docente zuliano dentro de lo que es la progresividad de su carrera docente. Y bueno, en ese sentido, nos encontramos llenos de regocijo, porque esto es un acto de justicia social que reivindica, pues, como te decía, a los docentes zulianos, y bueno, el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez, acá, reivindicando al docente del Estado Zulia. ¿Qué otros proyectos se están desarrollando desde el despacho de educación, específicamente en el Estado Zulia, y también, pues, si maneja información a nivel nacional? Bueno, hoy, en este caso, estuvimos, pues, en distintos planteles también, haciendo no solamente los recorridos que nos corresponden, sino además, estamos, digamos, asignando, estamos dotando, este, algunos de los planteles, ya que se acerca el inicio del año escolar, este, centros bolivarianos de informática y telemática móviles, algunos, este, medios de transporte para algunas de las, digamos, poblaciones del Zulia, que se encuentran, en este caso, necesitadas, que requieren transporte, y bueno, y en ese sentido, hemos venido a hacer, este, digamos, dándole al pueblo lo que es del pueblo, en ese compromiso que tiene el gobierno del comandante presidente, desde el punto de vista de lo que son, pues, nuestras políticas sociales, dirigidas y orientadas a reivindicar a nuestro pueblo, y en este caso, bueno, a nuestro pueblo infantil, a nuestro pueblo juvenil, y a todos y todos los docentes del Estado Zulia. Ministro, en cuanto al panorama electoral, ¿cómo ha visto usted la instalación de los diferentes, de las diferentes instituciones que van a servir como centro de votación este domingo? Bueno, en su mayoría, de acuerdo a los reportes que hemos recibido, ya se encuentran, pues, listas para llevar a cabo con toda normalidad en los comicios del próximo 26 de septiembre, este, con algunas excepciones, estamos arriba, estamos, digamos, atendiendo los requerimientos, este, digamos, que se han reportado por algún tipo de servicio, por algún tipo de situación que falte, pero en general, este, digamos, ya prácticamente todas las instituciones educativas que van a servir de centro de votación, este, se encuentran listas en su totalidad.